Muy buenos días, familia de Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles. Les saluda Angélica Monzón. Bienvenidos como cada sábado a este programa en el en donde le damos la bienvenida a todos los guatemaltecos y amigos de la cultura guatemalteca para que podamos compartir unos minutos, pues muy contentos por hablar acerca de las cosas que pasan con los guatemaltecos acá en este lado del mundo, acá en los Estados Unidos, esas historias, qué son, no sé cuáles son los eventos que vienen próximos y muchísimas cosas más. Buenos días, Giovanni, ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Muy soledad la mañana de sábado. Ah, no, aquí soleadísimos acá con con este verano de Los Ángeles y muy contentos de tenerla de vuelta por acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Le mandaron muchos saludos de que se recupera, que se recuperará pronto, así que seguramente eso ayudó también para que ya hoy nos pudiera acompañar. Claro que sí, muchísimas gracias por estar pendientes, para las personas que me escribieron también para saber cómo 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 se guía de salud, pues también muchísimas gracias, todas esas buenas, esas buenas intenciones, pues ayudan a que la recuperación llegue pronto y que la voz haya regresado, porque a mí me pasa, a mí me pasa las de la sirenita, que se me va la voz, por lo menos se me va la voz, o sea, Giovanni, que a mí se me va la voz. Ay, 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 imagínese, entonces, ¿Cómo? Pero es que hablo mucho, es porque digo que es porque hablo mucho. Que sí. Que me quitan mi cuota de voz anual. Buenos días, Giovanni, qué bueno que estemos otra vez por acá, que podamos compartir, y hoy tenemos un programa muy bonito, Giovanni. Así es, Angélica, tenemos invitados de lujo, pero ¿Qué le parece si empezamos ya con ellos? Yo digo que empezamos, Giovanni, muchas gracias por acompañarme en en dando la bienvenida, y bueno, nosotros le damos la bienvenida, yo sé que muchos de ustedes, pues, han crecido y han vivido con estos personajes, imagínese cuánto tiempo les estoy hablando, yo que decía, mucha, andan los de la mira aquí en el pueblo, tengan cuidado, así decían ahí en mi pueblo, me daban el pifazo que andan los de la mira. Bienvenidos a el elenco de la mira con cariño acá, Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles, es un verdadero gusto poderlos tener aquí en el programa, y saber que pronto estarán con nosotros aquí en Los Ángeles también. Muchísimas gracias a ustedes, pues, qué privilegio estar acá por este medio compartiendo, pues, no solo la alegría desde acá de Guatemala para allá a Los Ángeles, ya muy pronto vamos a estar compartiendo con ustedes, y aquí están miembros de la mira. Por favor, preséntense, por favor, preséntense cada uno con su nombre para que podamos conocerlos y saber quién es quién. Muchísimas gracias, Angélica, gracias por el espacio a Mañanitas Chapinas, aquí está conmigo Javier Tobar, Julio del CID, alias El Tipitío, y su servidor Roberto Leal, somos los que más tiempo tenemos ahorita en el equipo de estar trabajando en la mira con cariño. Javier, desde el inicio, veinticinco años ya de cinco años de estar acá, y pues todos formamos parte de esta gran familia que es en la mira con cariño. Bueno, pues, qué gusto tenerlos por acá, y sabemos, pues, que pronto, pronto van a estar acá en Los Ángeles con nosotros. ¿Cómo están los preparativos? ¿Cuáles son los preparativos que 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 están llevando a cabo para poderse, para poder estar listos, para poder hacer su visita acá a Los Ángeles? Pues, listos, listos, no, preparados, tal pues, sí. Preparados, preparados siempre estamos preparados, dice usted. ¿Verdad? Si les decimos qué bromas vamos a hacer, ya no van a caer, entonces, eso es sorpresa, entonces, y nos han dicho mucha gente, miren, nosotros no vamos a caer en las bromas de la mira con cariño, y no me van a hacer caer, incluso allá cuando hemos tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, pues, dicen, yo no voy a caer en las bromas de la mira con cariño, y son los primeritos, son los primeritos que la entradita, ahí están. Diez metros después de la caen. No saben ni de dónde les va a llegar, ni por dónde les va a venir. Estamos muy contentos, ya preparando maletas, ya para poder ir a disfrutar ese festival el veintisiete y veintiocho de agosto, allá con todos los hermanos guatemaltecos y centroamericanos, porque también llegan salvadoreños, hondureños, costarricenses, ahí a saludar, estamos muy contentos, la verdad, la expectativa es muy bonita para nosotros estar allá nuevamente compartiendo con los hermanos, las bromas, comida, la comida típica que va a haber, y están diciendo que van a haber tortillas de harina también, chuchitos, tostadas, frijoles colados. Y lo más importante también es de que vamos a tener un stand de la mira con cariño, donde toda la gente se puede ir a tomar fotos, pueden venir a saludar a los, al equipo de la mira con cariño, ahí vamos a tener también recuerditos y muchas cosas. Y no, y no solo saludar, sino que también poder mandar mensajes a los paisanos, a los familiares que están aquí en Guatemala, poder, los familiares allá en Estados Unidos, clavarles un salidito para aquí. Vamos a estar dando mensajes y transmitiéndolos dentro del programa para que toda la gente vea los saludos de la gente de Estados Unidos para la gente que está en Guatemala. Eso va a ser un detalle muy hermoso, y sé que muchas personas van a estar muy, pero muy contentas de poder, de poder realizar esa actividad con ustedes. Cuéntenme quiénes componen la comitiva que van a estar viniendo acá de visita. Bueno, pues ahorita estamos nosotros dos, Roberto, pues se va a quedar a cargo acá del equipo de, porque aparte hacemos giras también acá en Guatemala, entonces se va a quedar a cargo del grupo que se va a quedar. Cuando el gato no está, los ratones hacemos fiesta. Sí. Pues no sé cuáles de los cuáles de los ratones irán a hacer fiesta, quiero ver cada quien por su lado va a hacer fiesta. Sí, pues también va, nos va a acompañar el payasito sentadito, que también es, tiene su personaje de Cantinflas Chapín, ha tenido la oportunidad de viajar con nosotros a varios lugares, pues, y es un equipo como de ocho. Es un equipo conformado como de ocho personas. Es un equipo grande el que viene, que aleje, es un equipo bastante. Cuando vamos, nos dejamos llegar en manada. Así veo, que vienen con toda la artillería pesada, qué bueno. Y además, los demás integrantes de canales 3 y 7, que todavía están por no afirmar, que van a llegar también al festival Chapín a esos días. Miren lo que dice Elmer Dubón, acá los esperamos en Los Ángeles, yo voy a estar listo para no caer en sus bromas. Así dice, hasta luego. Vamos a ver, Elmer. Vamos a ver, Elmer, a ver. Y lo más importante también es resaltar que nuestras bromas, pues, siempre las hacemos con muchísimo cariño y respeto para todos nuestros con nacionales, y también han caído de otros países, y siempre, pues, la intención de nosotros es llevar nuestro mensaje de que, pues, somos un equipo de trabajo que amamos lo que hacemos, y nos transmitimos por medio de acá en todas las diferentes plataformas, llevando siempre nuestro buen humor. Ahí está nuestro amigo. Nuestro buen amigo Walter Rosales Lira está ya conectado, nos dice saludos desde la tierra en donde primero sale el sol. Anda por Sacapa. Anda por Sacapa, vamos a hablar con él hace un ratito, de hecho, nos vamos a enlazar con él en la plataforma de la mira con cariño. Ahorita unas tortitas con queso ahí de o las originales tortillas de harina que son. Las originales tortillas de harina. Ajá, esas son las originales tortillas de harina, y qué bueno, yo esa esa para mí es noticia nueva de que van a haber tortillas de harina, creo que va a ser la primera, va a ser la primera en la en la línea para poder disfrutar de esas tortillas deliciosas, dice también están esperando aquí a Nelson, porque Nelson Carreras lo vamos a tener después de estar con ustedes, vamos también a tener a nuestro representante en la academia. Sí, 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 sí. Aquí estamos a leer. Hoy tenemos invitados, tenemos invitados por todo lo alto, qué gusto tenerlos acá, y también sabemos que están celebrando su 25 aniversario, yo cuando oigo ese 25 aniversario, y recuerdo cuando ustedes empezaron, digo, no, pues mamita, ya te enteras de ratos que te está dando el sol. Porque recuerdo ese día como ayer, porque lo recuerdo perfectamente que fue una novedad, el ver, el ver las bromas, y todo el mundo estaba pendiente del programa para ver quién le irá a hacer hoy a la gente. Cuéntenos, ¿cómo ha estado la forma de trabajo para llegar a ocupar los primeros lugares de popularidad? ¿Cómo se mantiene? Gracias, gracias a Dios, pues, sí, 25 años, pues, no son nada fácil, hemos tenido varios ciclos dentro del programa, ha venido gente, se ha ido gente, pero creo que lo más importante es de que todos los que han pasado por este programa, y nosotros somos, como les digo, los que estamos ahorita en el equipo octal, de la gente que más tiene tiempo, las puertas abiertas siempre están para todos los que han sido integrantes de La Mira con Cariño, y somos una gran familia, y yo creo que eso es lo que hace mantenernos siempre en contacto, aunque ya no estemos trabajando directamente, siempre hay gente que ya trabajó aquí, que sigue haciendo colaboraciones con nosotros, y creo que eso, el sentirnos y ser una gran familia, es lo que, es lo que hace este proyecto duradero. Y otra cosa que también nos ha ayudado bastante al cariño de la gente, porque si la gente no nos viera, no estuviéramos nosotros acá en estos 25 años, tenemos que ser muy agradecidos con Dios primeramente, y después con todos los guatemaltecos y con todas las personas que miran el programa, ¿verdad? Porque sin ellos, nosotros no estuviéramos acá en los 25 años. Un dato muy importante, ahí como que ellos crecieron viéndole a mi cariño, yo no crecí. No, ese no crecía. Ese no. No, yo lo que recuerdo a los 25 años es que tenían menos cachetes. Y menos panza. Y menos panza, pero... Y menos maña. No, eso es mentira. Todos hemos, todos hemos sufrido, sufrido metamorfosis a lo largo de estos 25 años. Sí, sí, pero no, es... Salud Marisa, ahí nos están saludando desde Nueva York, también hemos tenido la oportunidad de ir por allá, así que saludos a todos los que están viendo todo esto, así que muy pronto vamos a... Gracias Marisa por estar conectada y poder y haber saludado acá a nuestros amigos de La Mira con Cariño. Además de los Estados Unidos, bueno, dentro de los Estados Unidos, ¿qué estados han visitado? Bueno, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Washington, Las Vegas. Las Vegas, pues, este es un... Han andado, han andado haciendo el desmadre en Las Vegas, entonces, también han ido... Ah, sí, ahí lo que dice Timitío, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, dicen, va. De eso ni me preguntan. Ahí sí, no se acuerda, hay una película ahí famosa que aquel... Les quedó como cuatro días. The Hangover. Muy bien, y cuéntenme, aparte, aparte de los Estados Unidos, sé que en Centroamérica son muy queridos también. ¿En qué otros países también han visitado? Digamos, después de Estados Unidos, México. Hemos estado en Cancún, en el DF, también hemos estado en Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Recientemente estuvimos en Colombia, también hemos estado en Cuba, en la República Dominicana, y próximamente hay planes de ir a Argentina y a Europa también. A la que alegre, felicidades, ahí sí que se han paseado por todos lados, se han llevado el cariño de la vida, de la mira con cariño a muchos lugares. Dice por acá, punto chapín, que son nuestros amigos, me imagino, no sé si ya los conocen, si no los conocerán ahora acá en la, en la, en el festival. Dice, saludos a todos los de la mira con cariño, los invitamos a que vengan por acá, por la sexta para unas bromas. Muy bien. Yo creí que la sexta venía. Ah, yo pensé que aquí en la zona uno de la capital. No, nosotros, nosotros también tenemos nuestra sexta bien chapín aquí. No extrañemos. Hay que ir a bien chapín. El punto chapín, como su nombre lo indica, se encarga de que no extrañemos muchas cosas. Ah, sí, sí, sí. De plano también hay que vender peinfiado, porque si no, sí, porque características de los matemáticos peinfiados, ¿sabes? Pues no sé, no he visto el letrerito que digan, no sé, da fiado. Y regatean en esa sexta también, ¿o no? Ah, me imagino, no, sí, sí, regatean. No es que esa maña no se nos quita. Lo de regateadores no se nos quita. Dice, vamos a ver también para que si es el, es el mensajito de punto chapín. En el caso de la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos, vemos que siempre lo reciben con mucho afecto. ¿Qué significa para ustedes ese cariño por parte de nuestros compatriotas? Me han mencionado estados y países a donde van, a donde llegan. ¿Qué significa para ustedes recibir ese cariño? Pues es un sentimiento muy especial porque nos convertimos en un enlace de los chapines que están allá y ellos nos transmiten el mensaje del corazón que quieren darnos y nosotros lo traemos aquí a Guatemala y les decimos a todos, miren, este corazón gigante que ustedes nos dieron o nos han ayudado a formar durante todo este tiempo, se los traemos aquí. Y hay, hay, en esos, en esos saludos hay lágrimas, hay porque la gente nos quiere transmitir lo que sienten, entonces nosotros como digo nos convertimos en un enlace porque tenemos que también sentir ese saludo, es un saludo para Zacapa, un saludo para mi mamá en Chiquimula, un saludo para mi primo que está en Escuintla, entonces tenemos que ser muy especiales y nos gusta bastante porque también como les digo hay lágrimas en los sentimientos y la gente por algunas diferentes razones pues están, no pueden regresar, nos dicen miren, estamos echando punta y nosotros les decimos a los que están acá tranquilos porque allá están echando punta, están bien para el desarrollo de acá del país, entonces es un sentimiento casi indescriptible por decirlo así. Sí, también hay algo bastante importante y es que gracias ahora a las redes sociales recibimos mucho cariño, mucho amor de parte de toda la gente que está fuera de fuera del territorio guatemalteco, las bromas se hacen virales, mucho mucho de lo viral que se hacen nuestras bromas y nuestros videos, es gracias también a que gente afuera de Guatemala puede ver los videos y recibimos un montón de cariño, un montón de amor y eso sí lo llevamos adentro del corazón. Somos muy agradecidos, muy agradecidos como repetía verdad, por el cariño, esa amabilidad que tienen a la hora de nosotros llegar a saludarlos, recibirnos, ah, ahora sí, ahí sí que sale la lágrima. ¿Cuántas fotos te tomaste, tío, hoy día? No sé, no sé, cuando voy. Muchas fotos. A los ángeles sí, puchicanos, no sé. Las fotos que se toman típitío las convierten en unas latías acá de un animalito famoso, entonces imagínense cómo. Pero cobran regalías por eso, ¿no? Debería. No, al día siguiente se la cobran solísima. ¿Qué dice? No, dice por acá. Liz, si se reciban un cordial saludo desde la ciudad de los escudos Chimaltenango. La mira con cariño, estuvo haciendo unas divertidas bromas en el Tejar. Les deseo éxitos en sus viajes al extranjero y también les deseo grandes hijos a Nelson Carreras, representante de nuestra bella Guatemala en la carrera. Pues qué alegre que nos haces. Qué bueno que nuestra misma gente los quiera tanto, los reciba siempre con mucho, mucho cariño. Y ustedes creen que la gente no se da cuenta cuando llegan a los lugares, ya los tienen más que vistos. Y como les digo, cuando llegaban ustedes a mi pueblo, que yo soy de San Arate, empezaban a correr de negocio en negocio. Muchos de la miranda no hay, tenga cuidado, porque ya van a aparecer. Así que todos andábamos, todos andábamos alertas. Pero aún así, la gente cae. Son magos ustedes para hacer eso. Son magos ustedes para hacer eso. Muchas gracias. Yo no entendí, son mangos. Dije, pucha, que ya me había emocionado. Mangos, dije, yo, ay no, ya me había emocionado. Ya tirándole la onda de ahí de una vez tan abiertamente. Hombre, qué barbaridad. Nos vamos a conocer primero Dios en la, en el festival, si Dios nos lo permite, sean ustedes bienvenidos. Les dejo la pantalla para que, por favor, le hagan una invitación a todas las personas que se encuentran acá en el sur de California, para que lleguen a ese festival Chapin de los ángeles, que los puedan conocer y que podamos todos pasar, pues, un muy buen rato. Pues la verdad que estamos muy agradecidos con Dios porque nuevamente vamos a llegar a los ángeles. Vamos a compartir con toda esa gente tan linda que está allá sacando adelante a su familia acá en Guatemala. Así que nos esperamos este 27 y 28 en La Fire, La Fire, La Fire Parque. La Fire, La Fire, La Fire, ahí para que nos podamos convivir, podamos comernos un chuchito, tomarnos un atolito, tomarnos fotos, a daros un abrazo fraternal. Así que, lléguense por allá, los vamos a estar esperando con los brazos abiertos en La Fire Parque. En La Fire Parque. Ya, y también los vamos a estar recibiendo con unas respectivas bromas. Eso. Mucho amor para toda la gente de Los Ángeles, a toda la gente que vive en Estados Unidos, afuera de Guatemala. En La Mira con Cariño se puede ver a través de todas nuestras plataformas. denle mucho amor a nuestra página. Nosotros lo que hacemos es con mucho amor para todos ustedes. Como lo dicen ustedes, también los medios de comunicación y ahora con estas plataformas, pues que los unen más. Muchísimas gracias por el espacio, que todo sea para bien y bendiciones para ustedes. También a Mañanitas Chapinas, porque es un medio muy importante y gracias a ellos también en La Mira con Cariño estamos acá. Muchas gracias. Pues aquí los esperamos con ese buen ánimo y esa alegría, como su mismo nombre lo dice, con ese cariño que traen ustedes desde Guatemala para todos los que vivimos en este lugar del mundo, para todos los que estamos trabajando desde acá. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, pues acá los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Angélica y Giovanni. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente de Mañanitas Chapinas. Llamero, llamero. Nos vemos por allá. Pronto, pronto ya, en cuestión de dos o tres semanas. Hasta luego. Ay, voy a andar bien, bien con los viejos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, pues estamos ya, hemos terminado nuestra entrevista con estos muchachos que de verdad que es imposible que no le arranquen una sonrisa a uno con esa, con ese buen ánimo, esa buena vibra y que definitivamente les llena el corazón saber que vienen para acá, para los ángeles. No lo escucho, Giovanni, se me fue. Ahora fue usted que se le fue la voz. No, 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 siempre que hago esto del micrófono porque acá se les ocurrió levantarse temprano y a limpiar la alfombra, entonces teníamos el carro acá cerca, pero ya se fueron, entonces por eso había quitado el micrófono. Ah, muy bien. Bueno, Angélica, pues qué alegre haber podido contar, tener el privilegio de contar con estos tres jóvenes guatemaltecos acá en nuestro programa y será un verdadero gusto poderlos entrevistar en persona cuando estén acá en el Festival Charpin de Los Ángeles este 27 y 28 de agosto en el Parque Lafayette, lo mejor de todo, la entrada completamente gratis. Así que son muchas sorpresas las que vienen, va a ser un festival, pues, que viene recargado, que viene muy lleno de cosas. A mí ahorita solamente cuando digo las tortillas de harina me emocioné mucho. Así es, Angélica, y le cuento que ya por acá las personas también están esperando a Claudia, hermana de nuestro compatriota Nelson Carrera, así como a los organizadores de su club de fans, pero antes vamos a leer algunos saludos por acá y las personas que ya están conectando, Douglas Castro, Gilda Sandoval, Iredi Sigi, Maritza Mancilla, Margarita Pastor, Antonio Morales, Indi Morales, Elizabeth, en fin. Así que vamos a darle la bienvenida a ellos también. Así que Giovanni, entonces lo dejo con nuestros próximos invitados, le damos la bienvenida a la familia de Nelson Carrera, su representante en la academia, y también a su representante del grupo de fans. Así que lo dejo, Giovanni, con esta emocionante entrevista, porque sé que lo estoy dejando a usted en su salsa. Así nos vemos a ratito. Gracias, Angélica. Así es, pues, yo le quiero dar la bienvenida por acá. Vamos a ver a nuestro querido amigo Cristian y también a Claudia que nos está acompañando. Solo vamos a mover por acá un poco el streaming. Ahí estamos. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Claudia, su micrófono está desconectado. Acá estoy. Muy buenos días. Agradeciéndoles por el espacio. Y nada, súper emocionado de poder, pues, dar a conocer un poco más lo que es Nelson y orgulloso de lo que está haciendo ahorita en la academia. Sí, estamos increíble, pero publicamos el anuncio de que ustedes nos van a estar acompañando el día de hoy, y pues ya las personas están dejando ahí sus comentarios. También en nuestra cuenta de TikTok, que les contamos que es bastante reciente y que prácticamente todo el contenido es sobre Nelson. Entonces, ahí también ya están comentando, así que, pues, bienvenidos, Cristian. Gracias también por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Cristian fue el que se contactó con nosotros para poder tener ese espacio y platicar esta mañana. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Jomi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Igual que Claudia, un gusto de que nos hayan podido conceder este espacio en el programa. Realmente estamos queriendo conseguirle todo el apoyo posible de todos los chapines, de todos los centroamericanos, de todo mundo. Queremos realmente generar esta unión para poder apoyar a Nelson. Ya estamos a dos pasos, literal, de la final. Y sabemos que en este momento es donde más al apoyo del público necesitamos. Entonces, queremos estar a conocer un poquito más de Nelson para que lo puedan conocer. Claro que sí. Y me gustaría que empezáramos precisamente conociendo un poco más de Nelson. Como dice Cristian, Claudia, ¿cómo ha cambiado la vida de la familia de ustedes? Porque esto no es solo Nelson, esto es también la familia. Ahorita las vemos usted en el carro haciendo sus tareas, pero también apoyándolo. ¿Cómo ha cambiado para ustedes la vida desde que Nelson empezó su participación en la academia? Pues, muchísimo. Primero que nos agarró un momento un poco complejo, digamos, en mi caso, yo estoy, soy mamá primeriza y justo cuando Nelson se fue, yo acababa de tener a mi bebé. Entonces, como que ha sido un cambio de vida por todos lados y me ha sido incluso a veces un poco complicado como que estar presente, digamos, en todos los eventos, tratando de dar mi apoyo, pero nosotros como familia, pues, no nos gusta mucho el público, digamos, estar a la vista pública, para nada, no somos de eso, somos muchos artistas frustrados, como decimos, pero realmente lo único que sí le gusta mucho el tema de la imagen pública y todo de esto del arte es a Nelson. Entonces, realmente ha sido un cambio tremendo porque primero no estábamos familiarizados con este tipo de televisión, digamos, con este tipo de programas y nunca nos imaginamos que fuera a ser tanto el amor y el apoyo que ha recibido Nelson y él tampoco se lo imagina. Entonces, para nosotros sí ha sido un gran cambio porque casi que es nuestro trabajo, diríamos, porque es un, es estar dedicado 24 horas de que Nelson se fue, yo le digo a mi mamá que ya yo soy como que, eh, ciudadano de segunda clase, le digo yo porque es como que ya yo no existo para ella, solo es Nelson y Nelson, entonces como que realmente se ha convertido en nuestro tema de conversación, en nuestro pan de cada día, eh, estar en los grupos en contacto con, con las personas que lo apoyan, que son muchísimas, y también, eh, sobre todo a mi mamá que la paran en la calle y le digan, ay, usted es la mamá de, de Nelson, y, ay, nosotros lo amamos, nosotros lo queremos mucho, entonces, pues, también ha sido difícil porque realmente no ha sido fácil todo el proceso, pero ha sido muy bonito, la verdad. Qué bueno, qué bueno, y Claudia, ¿cómo fue ese proceso para que Nelson, pues, ganara este lugar que está ocupando actualmente en la academia? Eh, pues, eh, realmente, eh, Nelson no nos, no nos dijo nada, él siempre es así, él es muy reservado para sus cosas, pero, eh, y muy, ¿cómo digamos?, muy centrado en lo que quiere, es una persona muy perseverante, muy tenaz, desde niño siempre fue así, entonces, eh, pues, eh, de momento, un día de la nada, me dice esto, lo veo ensayando, y me dijo, eh, y le dije, ¿para qué tú ensayas? Y me dijo, nada, me voy a presentar un casting, pero así como si no fuera nadie, yo, ah, va, está bueno, y de momento, me dice, me escribe y me dice, eh, voy a, pofa, ¿puedes votar en esta encuesta? Y cuando veo, estaba en la tele, en el casting de la academia, y de la nada, llegó a mi casa y me dijo, ya pasé la primera ronda, entonces tengo que volver a presentarme, porque fueron, eh, varios filtros que tuvo que pasar, estuvo desde tempranísimo en el Teatro Nacional, haciendo fila, eh, y todo, para pasar todo el proceso, tuvo que pasar varios filtros con los diferentes artistas que estaban como jurados, entre ellos Paola Chub, que fue ganadora de la academia en 2018, y de la nada fue pasando, pero yo realmente no le di la importancia, porque como lo vi a él así como muy natural, yo, ah, va, ok, y de la nada me dijo, eh, yo le dije, bueno, pero ¿quieres que te acompañemos? No, 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 yo prefiero que no, porque me pongo muy nerviosa con ustedes cuando están delante, yo, ah, va, bueno, y de la nada, un día me dice, no, yo estoy en el filtro final, y cuando veo que pongo la tela, estaba entre los tres finalistas, y de la nada llega el programa, y cuando lo escogieron a él, fue todo así como de la noche a la mañana, porque literalmente a él le dijeron, un día, eh, un día, eh, una, o sea, en el programa anunciaron, y es, en ese mismo momento nos entramos nosotros también como familia, porque mucha gente pensaba como que ya se lo habían dicho antes, no, fue genuina la reacción de todos, y además, en ese momento tuvimos que empezar a buscar cosas, porque le habían mandado una lista de cosas que tenía que llevar a todos, a los tres finalistas, entonces, en ese momento fue un gran corretaje, todo el mundo puesto en función de, bueno, y tú ve a buscar no sé qué, y tú ve a buscar sus medicinas, y a correr, y a hacer las maletas, recuerdo que no tenía maletas, tuvimos que pedir para estar maletas, o sea, fue una gran locura, y literalmente, nosotros solo lo vimos un momentito, porque llegó, se acostó a dormir, y al otro día ya en el aeropuerto lo vi yo, entonces me despedí de él unos minutos, le di sus palabras de aliento, y así fue, o sea, fue todo así, justo como, como lo vimos en la tele, justo como fue todo, y pues, la verdad, orgullosísimas de él, pero, pues, así fue todo, la verdad. Que, que, mire, que, que lo bueno es que ya está practicando con su hermano lo que después le va a tocar qué hacer con su bebé cuando ya vaya a la escuela y le digo un día antes, tengo que llevar la cartulina, o me pidieron una presentación para, para mañana y se lo diga en la noche, y de domingo, que es lo, 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 lo clásico, ¿verdad? Y precisamente Angélica mencionaba, pues, la Academia es mi salsa, y de alguna manera, sí, ahí me tienen los sábados y domingos desde hace tres años, pues, haciendo capturas de pantalla y todo, para apoyar a los diferentes compatriotas que, que han tenido la oportunidad de participar en la Academia, pero, pues, yo ya no me cuesta mi primer hervor, como dicen los mexicanos, yo desde, desde, Nelson, ¿qué edad tiene? Creo que veinte, veintiuno, o algo así, yo desde los, desde hace veinte años que miraba la Academia, cada, cada fin de semana, era irme a El Salvador con mis amigos, porque ya también eran fanáticos, ya lo mirábamos, pero pues las redes sociales han cambiado mucho la dinámica, y precisamente, Cristian es el presidente y el organizador del club de fans de Nelson, ¿cómo se están organizando ustedes ahorita, Cristian, para apoyar a Nelson? Pues, estaba por ahí viendo que hay una promoción y cosas así. Sí, bueno, Giovanni, realmente, entre los amigos y familia, pues, nos hemos estado organizando, al principio, como dice Claudia, como todo fue de imprevisto, fue como, bueno, Nelson dejó las redes sociales con su mejor amiga, y a raíz de ahí hemos creado como las, como las fan page, digamos, yo manejo Facebook, y así nos hemos ido distribuyendo un poco de roles, y poco a poco, pues, como sabemos que, que todo esto es una ola, ha ido, ha ido generando más gente voluntaria, de repente nos han escrito más fans, y nos dicen, miren, yo quiero apoyar, ¿qué podemos hacer? Entonces, hemos ido creando grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, y, y la verdad es que poco a poco también hemos ido creando lo que son los, las porras, para, también quería como aprovechar a, a, a invitarlos, digamos, este domingo tenemos una porra programada, eh, en Repos Place, que es un restaurante que está en, en zona 13, en Guatemala, eh, el día domingo, a partir de las seis de la, de la tarde, eh, la información la pueden encontrar en, en la página oficial de Facebook, que es Soy Nelson Carreras, eh, y, obviamente, esto es para la semifinal, pero también los vamos a invitar, ya cuando tengamos confirmada para la, para la gran final, y eso es parte de, de lo, de lo que nosotros como organizadores hemos estado haciendo, más que todo, transmitir lo que, la esencia de Nelson, porque nosotros no podemos venir a, a, a decir, bueno, vamos a comunicar esto, no, o sea, realmente de lo que conocemos a Nelson, y de como ustedes, como espectadores, van viendo como la personalidad de Nelson a través del programa, nosotros, esa es nuestra gran tarea, tener que transmitir eso, eh, y, y segundo, como que también crear esa ola, que la gente se sume, o sea, nosotros sabemos que Nelson es alguien que le gusta compartir, entonces, pues, también, ¿por qué no transmitir esto? Y si alguien quiere ayudar, alguien quiere acompañar, y todo, pues, que, que se sume. Claro que sí, y precisamente, como decía Cristian, pues, este programa nos ha permitido conocer la esencia de Nelson, es increíble, el patojo, que es un líder también nato, lo vemos ahí, eh, liderando dinámicas, bromas, de hecho, por aquí, van a creer en TikTok, encontré esto, vamos a ver si lo puedo poner acá, que creo que se lo mandé a, a Cristian anoche, y dice algo así. Pero hay niveles, y tú estás muchísimos escalones por debajo de nosotras. Entonces, ya hay, ya hay en TikTok una grabación con esa frase que se va a volver algo así icónica, como la, la maldita lisiada, y esas frases que siempre usamos, o usan ustedes los jóvenes para, para hacer sus TikToks, y nosotros los, ya de la generación adelante, tratando de, 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 de alcanzarlos ahí en esta carrera tecnológica. Pero Claudia, ¿de dónde le surgen todas esas, siempre ha sido así Nelson, desde chiquito, ese, esos alcances que tiene? Desde chiquito, eh, nosotros familiarmente somos una mezcla de muchas culturas. Eh, por ejemplo, aquí en Guate, nuestra familia es de Chiquimula. Eh, también tenemos de, de Costa Rica, de Caribe, de todas partes. Entonces, yo creo que, que eso mismo, o sea, esa mezcla de, 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 de eso, de ese mix donde creció Nelson, como que, eh, sirvió un poco para, como, para, como gato de cultivo, para, para que él se desarrollara en, en esos temas, pero realmente con la que, con la que fueron, eh, más insistentes con el tema del arte fue conmigo siempre, pero yo lo vi siempre como un hobby, pero Nelson sí fue el que siempre sorprendió. Desde niño, un día en el colegio, así como que, bueno, y voy a, voy a participar en un, un evento del colegio. Cuando vimos, cantó, y cuando cantó en el escenario, nos quedamos así como que, pero, y este, ¿de dónde sacó? O sea, ¿de dónde lo tenía guardado? Porque nunca lo vimos, nunca lo llevamos a una clase, nada. Así igual, en, en, durante todo su colegio, eh, eh, aquí en Guate, pues, siempre era el, durante las misas, durante todo el colegio, siempre amenizaba, o sea, siempre se mantuvo en contacto con eso, pero siempre a un nivel aficionado, digamos, profesionalmente, nunca se, como que se entrenó, sino más bien, también, de la nada iba a la casa y le dijo a mi mamá, así como que, me gané una beca en una escuela, en el CEA, de aquí en Guatemala, que es bastante prestigioso en el sentido, solo fue así, de la nada, sin decir nada, se ganó la beca y recuerdo que tu mamá le dijo, ay, pero, no, pero, y ahora, ¿cómo es eso? Porque hay que pagar o algo así, porque no me dijiste nada, yo no estoy preparada, y, no, no te preocupes, me gané una beca completa y no me, y estuvo unos meses ahí, eh, recibiendo clases en el CEA, entonces, la verdad, él siempre ha sido una persona, yo creo que, si lo puedo definir con, con, con una palabra, diría que, disciplinado, pero si lo puedo definir con otra, definitivamente sería perseverante, porque él es de los que uno le dice no, no, y él, centrado, centrado, siempre, y en este caso con el arte, siempre pensamos que era un pasatiempo, era algo pasajero, hasta que, incluso cuando entró a la universidad, que, que me recuerdo que estuvo, hizo las pruebas y aprobó los ensámenes de veterinaria en la San Carlos, y le dieron, o sea, sí, los aprobó y todo, y de la nada, justo cuando iba a entrar, dijo, no, esto no es lo que yo quiero hacer, y entonces decidió estudiar producción musical, entonces, nunca, en contra de todo, siempre ha sido su verdadera pasión, entonces, es cuando uno se da cuenta de que, sí, definitivamente nació para eso, y eso es lo que, lo que le gusta hacer. Claro que sí, que interesante, yo tuve esa, precisamente, esa situación cuando yo entré a la universidad, becado, decían, no, estudia ingeniería, porque donde yo trabajaba todos estudiaban ingeniería, pero yo era fatal para matemáticas, yo decía, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Entonces, un amigo me dijo, ¿qué querés estudiar? ¿O qué querés ser en la vida? ¿Un periodista exitoso, aunque le cueste un poco más, o un ingeniero mediocre, verdad? Entonces, al final, debe seguir uno, pues, donde el talento y el instinto le diga, aunque tal vez le toque que picar uno un poquito más de piedra, pero, al final, le va a brindar más satisfacciones que, tal vez, ser un veterinario, que seguramente los animales le encantan, pero, pues, perfecto, pues, me gustaría que Cristian nos comente cuáles, vamos a leer unos mensajitos antes por acá, porque las personas están escribiendo, por acá Irene Sigui nos dice, vamos Nelson, también por acá Margarita Pastor, que vive acá en Los Ángeles, dice, vamos Nelson, fuerza, no se rinda, vamos, de Antonio Morales e Ingrid Morales, dice, a votar por Nelson, sí se puede, y por acá también Liz Abe, también le está mandando apoyo a Nelson, desde Chimaltenango, Lina Ramírez, vamos mi niño bello, desde Nueva York, Ingrid Campos, apoyando a Nelson, Beatriz Milán, acá con caritas de rana, que creo que es ranita que le dice él a su abuelita, según contaba la otra vez, que dirá la abuelita, digo, vamos a preguntarle en un ratito a Claudia, Leslie Garavito, felices de ver a Nelson en la academia, Nelson a la final, Beatriz Milán, Milán Guate apoyando a Nelson, orgullo de los chapines, así es, Lina Ramírez, vamos mi chapincito bello, suerte que Dios te ayude en tus sueños, Donovan Felipe Montenegro, Nelson con caritas de ramita y una banderita, lo mismo que Luqui Álvarez, y vamos a ver por acá Alu MJ, ranita mi precioso, único, dice por acá también ella, Leslie Garavito, felices de verlo triunfar, y bueno, ¿qué dice la abuelita de Nelson, su abuelita Claudia, de todo esto? Pues, ella súper, súper feliz de que, pues de ver esto, porque siempre como que le ha dicho él, mi ranita, como que ese es el apodo, y como él siempre le, como que le ha puesto desde niño a mi abuela, entonces, la verdad, ella primero está súper emocionada, porque ella también como que siempre quiso ser, estar en el mundo del arte, pero por la época en la que ella vivió, pues, no era tan fácil y la familia nunca quiso, etcétera, entonces como que ella está viendo sus sueños también, está viviendo un poco de lo que ella siempre quiso vivir a través de él, y es decir, una cosa muy importante el otro día, en uno de los conciertos, como que para él es muy importante como dejar un legado, y él, independientemente de todo, que está cumpliendo con su sueño, también siento que quiere como que cumplir el sueño de ella también, y hacerla sentir orgullosa, y definitivamente lo está logrando, porque ella está, pero, en la gloria, pero también muy nerviosa, hasta un poco estresada por todo el tema de las votaciones y todo, pero está muy feliz, definitivamente muy feliz, muy feliz, de ver todo el apoyo, y también el apoyo que recibe de la gente, porque la gente ya como que la identifica, ay, la ranita, es la ranita, y entonces es como que ella ya está viviendo su momento. Qué alegre, y por acá también le están dejando saludos a usted, Claudia, dice Lely Garavito, ha sido la mejor hermana apoyando a Nelson, por acá también leía de Isabel Orizabal, Claudia, te queremos mucho también. Y bueno, Cristian, coméntenos, la dinámica está un poco complicadita para hoy en la noche y mañana, porque pues la semifinal prácticamente van a ser dos días, van a cantar varias canciones, de hecho, Nelson va a cantar con la concesia de la hermana República de Honduras, una canción que ya interpretó Paola Chuk con Alexis, para que vean que hago mi tarea, en el 2018 me parece que fue. Entonces, coméntenos, Cristian, cuál va a ser la dinámica para hoy en la hoy y mañana. Ok, claro que sí, pues la verdad, como era de esperarse por ser la academia 20 años, pues nos tenían que poner un gran reto a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, hoy más que, o sea, sabemos de que siempre nos han ido apoyando la comunidad de fans, pero hoy específicamente, la dinámica es que va a haber como una especie, digamos, de reto, que como usted mencionó, primero pero con un duelo por parte, con concesia, y luego el ganador de ese duelo pues interpreta otra canción y si lo escogen, pues interpretará ya como la canción con otra, con otra persona. Entonces, lo que realmente Por ahí se le fue la señal. Tal vez Claudia nos puede ser. Pero sí, sí, con gusto. La dinámica de hoy parece complicada, pero no es complicada. Simplemente, normalmente, durante los conciertos, o sea, sabemos que las votaciones diarias es lo que está apareciendo en la pantalla. Uno se mete a la aplicación de TV Azteca en vivo y en vota aquí y votar por Nelson. Cambia un poco la dinámica porque antes era una cantidad de votos limitados al día, ahora son votos ilimitados. Entonces, como que nos ha esclavizado un poco esto. Porque uno ahí todo el día va de votar y hasta la madrugada yo a veces me levanto a darle de comer a la bebé con los dedos. Entonces, eso es una, eso es diariamente. Sin embargo, durante los conciertos, lo que hay que hacer es, en la aplicación, hay tres opciones. La del medio es la opción de interactúa, la de hasta abajo, perdón, ahí donde dice interactúa, y ahí hay que presionar y hay que ir votando por Nelson. La dinámica de hoy va a ser a través de duelos eliminatorios. Nelson se va a enfrentar contra Cecia, que es de Honduras, cantando fuiste tú, de ahí otros dos académicos y otros dos académicos. De cada duelo sale uno, por lo que cuando Nelson y Cecia estén cantando, pues pedimos obviamente que lo apoyen entrando a la parte de interactúa de la aplicación y ahí presionando en Nelson. No sabemos cómo va a ser la dinámica, la academia siempre nos sorprende, de la nada se saca una carta bajo la manga, entonces hay que estar bien atentos desde que inicia el concierto para ver cuando pase Nelson y votar por él, porque así le vamos a dar la oportunidad de cantar la siguiente canción, que es Aquí Estoy Yo, de David Bisbal, Noel Charris, Luis Fonsi y Alex Sinter, que es el mentor de esta generación, y ahí se van a enfrentar tres, los ganadores de cada dúo. Si volvemos a votar por Nelson, o sea, hay que estar pilas hoy votando, y después seguimos votando por Nelson ahí durante la interpretación, es importante que también los votos son ilimitados durante la interpretación en interactúa, ahí es darle califica de nuevo, y ahí hasta que se nos cansen los dedos. Y luego, los dos que ganen de ese trío, entonces pasen a cantar la última canción que Nelson va a interpretar, si se lo permitimos nosotros, lo que no será de José José, que es un pedazo de canción impresionante y que le está quedando súper lindo. Entonces, queda en nuestras manos poder escucharlo e interpretar esa canción, que va a ser un gran reto para él, pero también le va a dar oportunidad de lucir. Claro, es una de mis canciones favoritas de José José y de José María Napoleón, que fue el que le escribió, así que estamos seguros que así como Nelson nos sorprendió el pasado domingo con esa interpretación y también con No podrás, yo no sé qué rollo ahí, bueno, ya sabemos que los jueces pues tienen que armar su show ahí, ¿verdad? Pero a mí me gustó la interpretación y a muchas personas también, al final ellos son los que van a a decidir y los que van a seguir acompañando a Nelson después en su carrera. Pues bueno, les quiero agradecer a ustedes que nos hayan acompañado en esta oportunidad, aquí estuvimos poniendo el videíto que grabamos de cómo votar, lo vamos a poner de nuevo, vamos a unir a Cristian por acá y vamos a quitar esto de acá. Cristian, entonces muchísimas gracias, Claudia, a ambos por habernos acompañado en esta mañana, todas las personas que también estuvieron atentas para esta entrevista, no olviden votar por nuestro representante en la Academia Nelson Carrera esta noche y mañana en la aplicación de, aquí se llama, vamos a ver esto, creo que es TV Azteca en vivo se llama la aplicación. Así que ya saben, muchísimas gracias a ambos, saludos a Claudia, a toda su familia y si nos dan la oportunidad de repente ya cuando salga con el primer lugar y después de toda la gira de medios, podamos también contar con Nelson por acá para que él personalmente pueda agradecerle a la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos, que créanme que lo están apoyando también bastante. Va, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y yo estoy segura que que él sin duda alguna cuando salga, pues estará con ustedes porque la verdad el apoyo lo hemos sentido, todas las notas que hacen ustedes y la verdad que en estos momentos se necesita y se los agradecemos, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, que tengan muy feliz fin de semana y va a entrenar el dedito, sean zurdos o derechos, para votar hoy en la noche. Así es, a votar, muchas gracias. Hasta pronto, hasta pronto, Cristian, muchas gracias. Tenemos un dicho, que ahora que pusieron votos ilimitados, se llama votar hasta que se nos caiga el dedo. Pues a votar hasta que se nos caiga el dedo, jóvenes. Muchísimas gracias, entonces, que tengan feliz fin de semana y nosotros regresamos después de este mensaje con Angélica Monzón y más de mañanita, Chapinas, desde Los Ángeles. ¡Gracias! 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 Bueno, pues le damos muy buena suerte a Nelson en esta nueva etapa. Qué niño tan afortunado, ¿sabes? O sea, es un muchacho talentoso, pero en el tiempo es un niño muy afortunado. La hermana, encantadora, imagínese estar envuelto de tanto amor y tanto apoyo de parte no solo de la familia, sino también de amistades que lo están apoyando. Está él, no cabe duda que desde ya es un ganador. Así es, Angélica, porque al final hemos notado en otros concursos que no siempre el que ocupa el primer lugar es el que después logra hacer una carrera. Tienen que haber muchos factores y seguramente Nelson lo reúne porque lo hemos visto bailar, lo hemos visto cantar. Tiene muchas ocurrencias, es muy... Muy dulce, muy dulce. Tiene ángel. Y una chispa para que... Para yo pensar eso me hubiera tocado tres semanas para regresar con la respuesta. Así que aquí siguen llegando las felicitaciones para él. Lluvia Tursos con caritas de ranita. Nelson, te queremos, dice Yorkia. Robel, Gabriela Bernández, dice what te cree en ti, Nelson. Nora López también con las caritas de ranita y... Realmente entendieron de la ranita, porque yo oía las comunicaciones y si una ranita tal vez le dicen a la ranita o algo así, no sé. Pero había entendido que tiene un significado mucho más lindo. Así es, yo también decía, pero ya había que decir que escogen un colorcito o un animalito y él le dijo la ranita, pero ¿por qué la ranita? Hasta que ya hace ocho días él también contó ahí de que así le dice a su abuelita, que hoy su hermana nos acaba de contar que ya sabe cómo son las abuelitas, ¿verdad? Alcahuetas, entonces seguramente ella también ahí le estuvo apoyando. Ajá, también Luqui Flores dice salud desde la zona seis en la capital de Guatemala. Muchísimas gracias. También apoya Nelson, ahí está con las ranitas. Ahí está con las ranitas, así es. Entonces, pues, ¿qué programón, Angélica? Usted con nuestros amigazos desde ya. Muy alegre, bonito, muy reconfortante para el alma, es la verdad. Hoy nos vamos a saltar las noticias. ¿Nos vamos a saltar antes? Hoy nos vamos a saltar las noticias, porque también estamos de celebración acá en Los Ángeles, en El Salvador, en Washington, en Nueva York, en fin, donde haya un salvadoreño. Estamos de celebración. Bueno, cuéntenos por qué, Angel. ¿Por qué? Pues, estamos celebrando el día de hoy porque la comunidad salvadoreña de los Estados Unidos está celebrando hoy su día, así que por eso nos queremos llevar a un recorrido por el corredor salvadoreño de Los Ángeles. Este segmento llega a ustedes gracias al patrocinio de Maya Plus, pero antes que nos vayamos con el segmento, sí, quiero felicitar a todos los salvadoreños en su día. Yo tengo la bendición de ver a muchas amistades salvadoreñas que me han alegrado la vida, que me han alegrado el alma y que la verdad no considero al llegar a este país. Creo que han sido angelitos que nos ha puesto en mi camino. Así que para mí son angelitos salvadoreños. Los quiero mucho y muchas felicidades recibiendo. Hola Angélica y amigas y amigos de Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles, les saluda Giovanni Bautista. Y en esta oportunidad me encuentro en las calles Vermont y Once para llevarlos a conocer el corredor salvadoreño, el único en su tipo en toda California y en Estados Unidos. Así que qué les parece si preparan esos estomaguitos porque este recorrido les va a abrir el apetito. Acompañen. Con una sonrisa y amables saludos es como reciben los comerciantes del corredor salvadoreño de Los Ángeles a las personas que visitan este sector comercial. Todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la cuadra de la calle Once sobre la Vermont se llena con ventas de las tradicionales pupusas, chicharrón con yucas, cocteles, pastelitos, quesadillas, semitas, flor de sote, mangos verdes y frijol rojo fresquecito. Recién extraído de sus vainas de la misma manera en que lo hacen en diferentes pueblos de El Salvador. Actualmente este punto de comercio está dividido en dos partes. Unos comerciantes operan en el estacionamiento de un centro comercial y otros permanecen sobre la acera. También aquí se pueden encontrar ventas con recuerdos de El Salvador, así como prendas de vestir con los colores de la bandera de ese país. Entre las opciones de playeras y chumpas encontramos los diseños de la empresa Nene, de origen guatemalteco. Y es que como ocurre en cualquier lugar de los Estados Unidos, la comunidad latina convive y trabaja de manera unida. Es común encontrar a matrimonios compuestos por parejas de diferentes nacionalidades. Y tenemos entendido que usted está casada con un guatemalteco. allá abajo. Y de allí vino mi hija allí. Y de allí vendemos cocteles de conchas. Y de allí yo primero vendía comida, pero de ahí me quedé vendiendo todo esto. que hay miel salvadoreña, alhuayste, frijoles, piñas, todo frijoles, nuevo, queso. Mire, aquí en este corredor salvadoreño, pues uno viene porque se vende, está bien bonito porque uno trae y la gente compra. Y vienen de todos lados a comprar. Y pues uno se siente con ambiente salvadoreño. Ya no es preciso ir a El Salvador para ir a ver el mercado, el mercadito. Sí, vienen de San Francisco, de Las Vegas, vienen hasta de Washington, vienen aquí a comprar. Porque es el único corredor salvadoreño con eso. Es el único, es el único corredor salvadoreño, no hay otro. Ofrecer las mejores oportunidades de desarrollo para ti y tu familia es lo más importante para nosotros. Maya Plus es la aplicación hecha para los trabajadores que sueñan con un mejor futuro para su familia. Envía tus remesas desde tu celular de manera segura, fácil y rápida. No esperes más. Descárgala ya desde tu iPhone o Android. Regístrate y listo. Poderás enviar tus remesas y tus familiares a recibirlas en 30 minutos. Pero el corredor salvadoreño, además de representar la cultura de este país en Los Ángeles, California, representa además las fuentes de trabajo y de ingresos para decenas de familias que laboran en este lugar, así como para distribuidores de diferentes productos que se venden aquí. Algunos de los comerciantes tienen entre 15, 20 y hasta 25 años de trabajar en este sector y actualmente ofrecen empleo a decenas de trabajadores. Hoy ya tengo quizás como unos 12 años, 15 años. ¿Y cómo ha sido el crecimiento que ha tenido este lugar? Oh no, maravilloso. Muy bueno. Aquí busca la gente. Usted la gente o no esté, siempre vienen para acá y pasan de pasada. De pasada pasan porque no ha estado la venta. La gente se regó, perdidas han andado buscando sus... Porque los que vienen a comprar ya son clientes y buscan su persona a las que les compran. Porque como uno les da rebaja también de las cosas, gastan mucho y vienen hasta de Nueva York, de Las Vegas, de San Diego, de todas partes. ¿Cómo es que se llama el... donde traen los frijoles? Santa María. Santa María. Ahí viene, eso lo llamamos y ahí viene el burgón lleno. Es el producto salvadoreño. Claro, claro. Y se acerca el Día del Salvadoreño. ¿Cómo lo van a celebrar ustedes? Lo vamos a celebrar aquí, teniéndoles de todo, un poco. Hay quesadillas, hay marquesote, hay todo. Hay frijoles, mire. Mire, damos a 10 la libra, mire. Mire, aquí están las vainas, mire. La que no quiere llevar el manojo porque lleva basura, lo lleva así para echarle ya la carne. Y bueno, Angélica y amigas y amigos de Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles, yo no me podía ir del corredor salvadoreño sin saborear una de las deliciosas y tradicionales pupusas. En mi caso me gustan las de Loroco con queso. Y les recomiendo que visiten Pupusería Ashley. De se despide de ustedes, por el momento, Evany Bautista. Ya menos que me voy por una de mis pupusas, fíjense. Me voy hasta tartamudo, me quedé del hambre que tenía ya para comerme esa pupusa. Pero más parecía salsa con pupusa porque se me fue el... Algo igual, qué rico, qué rico. Y los precios están buenos de las pupusas porque cuestan tres dólares. Bueno, pues hay que ir a apoyar a la economía local, a estos emprendedores. A mí, mis amigas salvadoreñas, yo trabajé muchos años con amigas salvadoreñas, quienes conviví todos los días, se reían de mí porque comían las pupusas con tenedor y con cuchillo. ¡Ah, no! Es un pecado, es un sacrilegio. Porque no le hallaba yo cómo entrar en la pupusa con la mano, porque aparte todo está caliente, pues. Es un arte, porque en Guatemala, yo me acuerdo que sí me la... Porque también hay pupusas en Guatemala. Claro, sí. Sí con la mano, pero es que usted sabía que hay que abrirlas. No, nunca me explicaron. Terminaron de mí y no me explicaron. Ah, bueno, porque en Guatemala las comíamos como si fuera una tortilla, un pedacito con el repollito y la salsa para adentro. ¡Ay, qué rico! En realidad, se tienen que abrir y luego se rellenan con el curtipa, ¿eh? ¡Ay, pero alguien me contó que lo... Hay una pupusaría aquí cerca, yo no me voy a caer con las ganas, fíjese. Hay una pupusaría aquí cerquita. Y no, y tienen hoy un festival también en la calle Benis y Bermúdez. ¡Ah! Tienen que un festival salvadoreño el día de hoy. Así es, por ahí van a estar algunos guatemaltecos también participando, me estaban indicando, pero pues nosotros ya estamos a tres semanas, nada más y nada menos que del Festival Chapin de los Ángeles. Ya estamos en remojo preparándonos para el Festival Chapin de los Ángeles. Sí, Angélica, eso va a estar buenísimo. Hemos entendido que en esta oportunidad van a venir muchos más expositores desde Guatemala. Van a haber 15 restaurantes diferentes, porque usted como no nos puede acompañar hace ocho días, no pudo escuchar la entrevista con... No, vi la entrevista con Juan. ¡Ah, sí la vi! Yo estaba ahí en camita, pero viendo la entrevista, por supuesto. Saludos muchachos de La Mira con cariño. Gracias a la hermana de Nelson, tan encantadora, y al chico también que es parte del Club de Fans. Gracias Giovanni por la información que nos ha traído el día de hoy. Y felicidades también a todos los hermanos salvavariños en su día. Así es, Angélica. Yo también me uno a ese agradecimiento para La Mira con cariño. Para los organizadores del Festival Chapin de los Ángeles también, que son los que nos permiten disfrutar cada año de estos eventos. Gracias a Claudia y a Cristian por la oportunidad de platicar y de conocer un poquito más de Nelson y de su intimidad y de su vida personal. No olviden apoyarlo hoy y mañana en la semifinal de la Academia. Aquí vamos a estar poniendo nosotros contenido como lo hacemos cada fin de semana. A los hermanos salvavariños, felicidades en su día. Y a usted, Angélica. Muy feliz fin de semana. Gracias Giovanni, muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana gracias a las páginas que comparten nuestro contenido. Ellos son Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles, La Voz del Inmigrante, Festival Chapin de Los Ángeles, La Esquina Kentucky y Viernes. Corredor Maya, Guadalupe López, Corredor Maya. Así es, Angélica. A todas las páginas que comparten nuestro contenido. Si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo sábado con más de Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles. ¡Gracias!